Expertos analizan el misterioso cambio de look de la reina Leticia. Los movimientos de la reina Leticia son seguidos muy de cerca. Cada detalle y cada cambio son sensiblemente analizados, como sucedió con su cabellera, que de un día para el otro pasó de sus tradicionales canas a un terminado que no tenía rastros de esta decoloración natural del cabello. Una serie de expertos fueron consultados para intentar describir el secreto de este look de otoño de la consorte del rey Felipe. Así como la semana pasada vimos a la reina Leticia con una melena canosa y al poco tiempo esos mechones desaparecieron, un grupo de estilistas fueron convocados por la revista Hola, para revisar qué fue lo que sucedió con este look de otoño. Pueden ser dos cosas, o bien por el tipo de luz con el que las fotos han sido tomadas, o porque se ha puesto un spray para cubrir canas. Doña Leticia lleva bastante tiempo con ellas y da la sensación de que no le importa. Va un poco en línea con su estilo de vida en el que presta atención al cuidado personal y a la alimentación. Luce un cabello con canas con mucha sofisticación, explicó Eduardo Sánchez, director creativo de Maison Eduardo Sánchez. Para Pablo Galán, estilista de The Beauty Concept Hair, el análisis de su colega sobre la cabellera de la reina Leticia es el acertado porque, en tan pocos días de diferencia entre un acto y otro, el secreto probablemente sea que utilizó algún corrector de canas. En el mismo sentido, Natalia de la Vega, embajadora y hair expert de Pantene expresó que, para disimular su mechón de canas, seguramente utilizó un tinte en spray semipermanente, que se va al lavarlo. La relación de la reina Leticia con sus canas De la Vega continuó diciendo sobre la reina Leticia que, el look en el que ha decidido apostar por la naturalidad luciendo su mechón de canas, me encanta. Ha decidido normalizar la apariencia de las canas en las mujeres y naturalizar el paso de los años. Con un mechón de canas en el centro, la reina consorte goza de algunas variantes, dependiendo la elección del peinado. Es muy posible que quiera respetar sus canas, pero, al mismo tiempo y en el caso de algún evento más especial, quiera camuflarlas, comentó Raquel Aguilera, estilista y responsable de peluquería de Tatcha Beauty. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!